Mensaje a la Nación del presidente Otto Pérez Molina Compatriotas, el pasado 4 de octubre, una jornada de protesta a través de bloqueos de carreteras arrojó el lamentable saldo de seis compatriotas fallecidos, al igual de 40 heridos, incluyendo elementos de las fuerzas de seguridad. Ante estos tristes sucesos, expreso que estoy comprometido a luchar por disminuir la violencia y traer la paz, la seguridad y la justicia a los hogares guatemaltecos. Ante las diferentes demandas y reivindicaciones ciudadanas, desde la Presidencia de la República he desarrollado una política de puertas abiertas para su discusión y solución. Es necesario reflexionar sobre las medidas de hecho como mecanismos de presión hacia la autoridad política, ya que esas medidas, consistentes en bloqueos, tomas de edificios públicos o agresión a particulares bajo ninguna circunstancia, pueden considerarse medidas legales y pacíficas. Que los hechos del pasado 4 de octubre denotan que fue un hecho inesperado, ya que al momento que ocurrió, yo me encontraba en pláticas con el liderazgo de Tóton y Capán y desde una hora antes habíamos convenido el retiro de las fuerzas de seguridad y de los manifestantes de los puntos de bloqueo. Ante esta situación, he planteado a las instancias correspondientes, Ministerio Público, Procurador de los Derechos Humanos y Organismo Judicial, la total disponibilidad de colaborar en las investigaciones para esclarecer los hechos, habiendo dado órdenes específicas al Ministerio de la Defensa y de Gobernación para colaborar en la misma. Les pido a los líderes sociales que dirigen estos movimientos de reivindicación a que asuman su responsabilidad histórica de respeto a la ley y a la autoridad como guías en este tipo de actividades. Procurar justicia a las víctimas es solo una de las partes fundamentales de la búsqueda de una sociedad justa. Las otras acciones incluyen garantizar que lo acontecido no volverá a suceder, pero de igual forma le pido a todos los guatemaltecos que sus luchas reivindicativas se hagan en el estricto marco del cumplimiento a la ley y respeto a la autoridad. La democracia nos enseña a convivir sin agredirnos. No sigamos incitando al odio y a la confrontación cuando podemos acudir al diálogo y al debate público. Y, sobre todo, no permitamos que los fantasmas del pasado sigan marcando nuestra forma de resolver conflictos cuando estoy dispuesto a solucionar los problemas de forma negociada y apegada a la ley. Hago un llamado a la unidad de todos los guatemaltecos. Y reitero mi pesar a los familiares y al pueblo de Guatemala por los fallecidos en este incidente. Muchas gracias.